Música Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas a la hora que estén viendo esto Muchísimas gracias por acompañarnos, estamos de regreso con esta saga de entrevistas Nueva temporada, como quieran nombrarlo, esto con motivo ya lo saben de la segunda edición del Metal Cyber Devastation Y el día de hoy, nuevamente tenemos a una gran banda, gran banda nacional Ellos se formaron en 2019, originarios de Guadalajara, Progressive Metal, Xenoboid Señores, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindan Si gustan presentarse, por favor Gracias Mitoño, yo soy Mauricio, soy guitarrista de Xenoboid Y uno de los que quedan fundadores de la banda Yo soy Chos, bajista de Xenoboid Pues aquí ya llevo un rato tocando con Mauricio, no soy de los fundadores, pero ya aquí un ratito Un rato, ahorita platicaremos eso, dudas que se me generan porque lo he visto mucho en la escena Y la rotación, hay mucha rotación en salud Ahí veo mucha rotación y llama la atención, ¿no? Digo, he platicado con algunas bandas, ha salido el tema Y pues hay diferentes cuestiones, tanto personales como diferentes ideas y demás Entonces me gustaría conversar ahorita un poco acerca de eso Pero antes de llegar a esa parte y de entrar ya de lleno a la banda Me gustaría conocerlos un poquito más como músicos ¿Cómo fueron sus... cómo se da su acercamiento con el heavy metal? ¿Cómo descubren, conocen el género? ¿Cuáles han sido sus influencias? ¿Y cómo escogen su instrumento? ¿O el instrumento es el que los escoge a ustedes? ¿Quién quiere comenzar? Ok, si quiere Chos, date tú primero Sí, pues yo empecé a tocar desde la secundaria a los 13 años Pero empecé con guitarra, ¿no? Y ya por ahí de... a los 16, ahorita tengo 40 años pues como referencia A los 16 empecé a tocar en un grupo versátil igual a guitarra Aunque lo mío pues era el rock De alguna manera, pues ya cuando tienes ahí una oferta económica Pues es difícil rechazarla, ¿no? Ya como a los... bueno, después del versátil no dudé mucho en el versátil Ya empecé a tocar en bandas de rock y eso Tocando covers en los bares y todo Después, unos 5 años después Entré a un grupo de flamenco, fusión y ritmos latinos Y ahí ya entré con el bajo Ahí entré tocando bajo Y pues aprendí mucho porque los músicos que estaban en ese proyecto de flamenco y ritmo latinos Eran muy profesionales De ellos aprendí mucho De hecho, uno de ellos terminó siendo baterista de Vicente Fernández, por ejemplo Dos hermanos que tocaban ahí Los hermanos Hernández Corral Hernández del Corral, perdón Fueron maestros de Fermata Entonces tenían mucha experiencia Pues aprendí Aprendí mucho de música Aprendí de cómo usar el bajo Cómo tocar diferentes cosas en el bajo Y pues ya Me gustó el bajo y que me quedé ahí, ¿no? Igual siempre a mí me gustó el rock, el metal Yo empecé a escuchar metal También desde la secundaria Pues con el clásico de Metallica y Pantera Todo eso, ¿no? Ya después me empezó a gustar el black metal Ya en la preparatoria Pero no era tan fácil para mí O no fue tan fácil en su momento Pues acoplarme a una banda de metal Ya, de hecho, mi primera banda de metal Fue Xenoboist Ya formalmente, pues Y esto ya estamos hablando hace unos 3 años 3, 4 años Que fue cuando empecé con Xenoboist Y más que nada porque pues ahorita ya Ya no Ya lo hago por gusto, ¿no? Este Y ahorita que Que comentabas de la rotación Igual lo platicamos más A detalle Pero Creo que Creo que gran parte del éxito De este tipo de bandas Pues es hacerlo por gusto Más que O más que por obligación O más que Tú sabes, ¿no? Hay otros Otros tipos de proyectos Donde pues sí lo haces Porque es tu profesión Como lo que comentaba Del versátil Pero aparte lo tienes que disfrutar Si no, pues no No lo vas a lograr Entonces ahorita Es lo que hago, ¿no? Me gusta el metal Y toco metal Por puro gusto Por puro amor al arte Y pues lo que se pueda disfrutar Bueno, sí Pues yo empecé, hermano Igual en la secundaria Estoy hablando Como a los 15 años 15, 16 Aproximadamente Estoy hablando Ahorita tengo 35 Soy más El más joven de la banda Y realmente yo quería A mí mi acercamiento Con la música Fue más que nada Porque quería tocar Batería Y ahora de que Ay, güey, van a ser una banda Y yo quiero ser baterista Y pues resulta Que la banda Que estaba en la secundaria Güey, ya tenía baterista Y pues me mandaron A la guitarra Y así de Bueno, pues ya que, ¿no? Y sí hubo Como esa conexión, hermano Así como tú Estás comentando Pues más que yo elegí El instrumento El instrumento Me eligió a mí Porque Una vez que Me empecé a empapar Del conocimiento De De la técnica De la guitarra Este De hecho en mi familia Nadie es músico Nadie En mi familia es músico Este Mi familia directa Pues Tenía un primo Que Que es un poco Más grande que yo Y sí tocaba guitarra Pero Jamás hubo Ese acercamiento Directo Pues De que Ah, mi primo Empecé a tocar La guitarra Entonces Te digo A la hora de que Entré A tocar Mis primeros acordes De la guitarra Fue como que La conexión Sientes El El poder De la guitarra De los acordes Y todo ¿No? Y te estoy hablando Mi primer acercamiento Con el rock O el metal Fue cuando Empecé a tomar Clases particulares Después de Que esa hermosa banda Fue la primera clase Que tomé Mi maestro De esa época Fue Mario Romero Muy famoso Aquí en Guadalajara El hijo de Mario Romero Me puso Un disco De Invy Manstein Entonces Me quedé así Y desde ahí Fue escalando Y Lo interesante De esto Es que A pesar De que Empecé a escuchar Invy Manstein Sinfonía Dream Theater De toda esa Este Como que Bolita de músicos Súper Este Profesionales Y virtuosos Me acuerdo Que me llegó Por ahí Te estoy hablando De que bajaba Música Del Napster Es un chingo Bajé un disco De Ozzy Osbourne El Diario Of Madman Y la lira De Randy Rhodes Me cambió Todo el chip Dije No mames Este wey Que está tocando ¿No? Y me empezó A clavar En esas ondas Ya Realmente Cuando Empecé A escuchar Guitarristas Más Con group Con feeling Se me olvidó El virtuosismo Aunque Si Me sigue gustando Pues Pero Creo que Ese cambio radical Fue también Lo que me obligó Como músico A estar escuchando Diferente tipo De música Creo que Mi crecimiento Como músico Y Y el cual Empecé A adentrarme Más en la música Es eso ¿No? Estar Escuchando Experimentando Viendo Que más Se podía hacer En la guitarra Aparte del shredding Y wow Pues Que te puedo decir Hay muchas bandas Que Que hasta la fecha Quedo súper impresionado ¿No? Después de eso Que estoy hablando A los 20 22 años Ya Un poquito más Este Estudiado Pues más Con más técnica Empecé a tocar En En bandas de covers Y ahí fue otro tipo De crecimiento Este Eh Fue un crecimiento Más por la improvisación Un crecimiento Creo que Que no debe faltar En los músicos ¿No? El saber Cómo Acoplarte a la banda Saber Qué es lo que lleva O qué es lo que lleva La música Cómo seguir a la música Este Y hacer que la música Funcione De tal manera Que no sea enfadosa Y de ahí Empecé Con las Con las ansias De hacer una banda De música propia Estoy hablando Hace Cinco o seis años Que empecé Cenovoit Que no se llamaba Cenovoit Y empecé Este caminito Ahora si estamos En los contemporáneos Sabemos lo que es Napster Sabemos lo que es Linewire Sabemos que es Comprar discos Por la portada Sabemos lo que es Encontrar música Sin internet No Porque la mayoría Con las bandas Con las que he platicado Últimamente Que están En Cyber Devastation Pues están chavillos Entonces la mayoría Le entró por el No metal Y todo este Todo este asunto Entonces hoy Si es La plática contemporánea Le damos la bienvenida Al vocalista De la banda Al señor Krishna Muchísimas gracias Por acompañarnos Y antes de pasar Con él Dos preguntas Chos Son diferentes Porque son muy diferentes El bajo y la guitarra Pero ¿Cuál te gusta más? El bajo El bajo Me gustó más Desde que Empecé con el grupo De flamenco Digo De alguna manera Si Podríamos decir Que no No encontré La misma habilidad Al tocar la guitarra Porque El flamenco Por ejemplo Definitivamente Nunca pude Tocar flamenco En la guitarra Este Pero Pues el bajo Si me permitió Digamos Entender un poco Mejor la música ¿No? Porque Como dicen El bajo Es el centro De la música Porque Si tocas bien En el bajo Estás Muy Muy compaginado Con Tanto el ritmo Como con la melodía Este Y pues Es lo que me gusta Pues En la guitarra De repente Por lo menos Cuando yo tocaba Podías ignorar Un poquito el ritmo Y enfocarte en la melodía Y suena bien Pero en el bajo Tienes que Estar bien En medio de todo Y bien Pues bien amarrado ¿No? Con toda la música Totalmente de acuerdo El bajo Yo creo que es El instrumento Más menospreciado En 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 una banda Y Es Algo Fascinante El espectro El espectro Auditivo Que puedes Obtener De un bajo Es Muy Muy grande Pueden hacer Muchas cosas Con Con eso ¿Qué tan difícil Es tocar flamenco? Pues si Si es Si es Si es complicado Este Si hay mucha Teoría Muchos ritmos Muchos acordes Muy raros Este Yo creo que pues es A lo mejor a la par De Del jazz Porque el bueno El jazz es Es muy muy amplio Es infinito Puedes Complicarlo tanto Como quieras ¿No? Pero Pero yo diría que Que más o menos Van a la par El flamenco También se puede complicar Mucho Y Este Es difícil Incluso a veces Percibirlo Pues entender Cuáles son Las armonías Que están tocando Totalmente De acuerdo Digo De esa pregunta Es porque Nunca había conocido Alguien Que Que tocara flamenco La verdad Es que Nunca Lo he escuchado Es 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 complicado Tiene 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 algo Que Que Llama Al igual Del jazz Pero la verdad Es que Nunca había conocido Alguien Que Hubiera tocado En Una banda Mauricio En algún punto O actualmente Estás tocando Batería O Simplemente Dijiste Ay muere Y nos vamos A la guitarra Si Ay muere Creo que Esa pasión Si Creo que Ahorita Lo que toco En batería O más bien Estoy tratando De llevar Los riffs De la guitarra A una forma Más rítmica Que Como Lo que te comentaba Bueno Lo que estaba Comentando ahorita Del flamenco Creo que La definición De cada género Está en el ritmo Porque La aplicación Teórica Es general Y Creo que El centro De cualquier Género De música Es el ritmo Entonces Creo que Estoy más Enfocado En En la rítmica Creo que Ese es mi Acercamiento En la batería Con la guitarra Pero si Realmente Después de que Tocí la guitarra Preferí Pues Enfocarme En cuestiones De Composición O arreglos En instrumentos De cuerda Creo que Para mí Como músico Me enriquece A lo que yo Compongo Como que Me da las ideas Y sobre eso Pues Teniendo esa base Rítmica En las melodías En las armonías Ya puedo saber Cómo Funcionarlo Con la rítmica De la batería O que pedirle Al percusionista Pero si Realmente Después de Agarrar la guitarra Ya no agarrar Otro instrumento De excelente Dijiste Aquí me quedo De hecho Así comentando Un poquito Lo que comenta Mauricio Yo noto Incluso lo hemos Platicado En los ensayos Y en las sesiones De composición Que Los arreglos Que mete Mauricio Son muy Percusionados O sea Es mucho Usas mucho Este Mucho Slag Mucho ¿Cómo le llamas Al otro? En este En este primer álbum Creo que No hubo tanto Yo creo que En el segundo Si va a estar Más chido Te va a poder Trabajar Más chos Pero Sí De hecho Creo que La esencia De De Celo Void Como tal Es Más que Solos Más que Lead Guitars Más que Guitarras Súper Rápidas Para mí Lo que me llena Mucho Es Una guitarra Muy rítmica Y que se te quede En la cabeza O sea Que tengas El riff Y te diga La madre Más de bailar Esa madre Que no se baile Y por ahí va El concepto La guitarra Súper rítmica El bajo Súper rítmico Todos pegados En la batería Y que la voz Haga su armonía Y melodía Para que sean Dos instrumentos Diferentes Totalmente Y ahora sí Ya que estamos Con las vocales Antes que nada Muchísimas gracias Por acompañarnos Bienvenido Y Te quedamos Un poquito Antes de entrar A esto Ya el asunto En conjunto con la banda Me gustaría saber Cuáles fueron Tus Tus primeros acercamientos Con el heavy metal Cómo descubres El metal Cuáles han sido Tus influencias Y cómo escoges Tu instrumento Porque al final del día También las vocales Es un instrumento Y hay que saberlo trabajar Porque si no Te andas Lastimando Y andas teniendo Problemas Cómo fue esto ¿Cómo fue esto Para ti? ¿Qué onda Canalito? Buenas noches Una disculpa Por la tardía Pero bueno Piche trabajo No suelta ¿Se pueden decir Majaderías? No la voy a Adelante Claro que sí Ok Tengo un vocabulario Muy coloquial Una disculpa No te preocupes Fíjate que yo En el ámbito musical Yo lo descubrí El heavy metal Como a los Diez años Más o menos Tengo un carnal Mayor que yo El canijo Escuchaba No sé Poison Motley Crue Maiden Este Judas Las típicas ¿No? Y me llamaba Mucho la atención Yo de morrito Era súper fanático De Michael Jackson Hermano O sea Nada que ver Una cosa con otra Digo y sí Por las guitarras Que metían Hay unas confusiones Que hizo Slash Y entre otros Guitarros Entonces Me atrapó Mucho el ruido El merequetengue Y fui conociendo Nirvana Metallica Que son las que a mí Me gustaban Y de esa índole Yo la neta Me enamoré Cañoncísimo De Slipknot Creo que Los rangos vocales Que utiliza Corey Taylor En esas épocas Estuve platicando En los noventas Fue como Una pasión Para mí ¿No? Verlo en el escenario Un buen frontman Un buen show Y las voces De ese canijo Me atraparon demasiado Entonces Me aventé Un buen Un buen Enclavado En el metal Estoy platicando En general Todo ¿No? Desde Desde Black Desde Heavy Desde New Metal Progresivo Hoy en día Gent Este Metal Pop Metal Core Me aventé en todo Y la neta Te puedo decir Que Que Corey Taylor Fue como Mi iniciación ¿No? Ese canto Desgarrador Y esos gritos Guturales Poderosos Poder cantar Este a la vez Muy melódico Entonces me atrapó Yo creo que fue Mi primer vocal En tratar de Imitarlo De seguirlo Con esas técnicas Esos rangos Y creo que hoy en día Terminé con Spencer de Periferi Entonces Me fui mucho A los resumen Para no sé Que tanto tiempo Tengamos Pero para hacer Lo más objetivo Posible Hermanito Cuando dices Puedo cantar Y voy a cantar Porque Todo mundo Es este Al final del día Si no te gusta Cantar Ve y chécate Porque si hay Un pedo Ahí no Creo que en algún punto Todos disfrutamos El cantar Tu solo Hay quien le gusta Hacerlo Oye en karaoke Eso más abierto Generalmente La pena De que te digan Que cantas bien culero Pero Tu como decides O sea Puedo cantar Y ahora Lo voy a hacer En un escenario Si Fíjate que yo empecé Primero con los guturales Yo lo que me llevó Te voy a platicar Así grosso modo Yo creo que de un año A tres Una 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 Dominación Como lo pueden escuchar El día de hoy Me costó demasiado Poder Dominar esta técnica Después de que la dominas Empiezas a experimentar Yo experimentaba mucho Con Con los gritos medios Los gritos agudos Los gritos muy graves Entonces Creo que me volví Una persona Capaz de poder Dominar mis cuerdas vocales En el sentido De los guturales ¿No? Y en finales de técnicas Que hay Entonces empecé a aplicarlas Las que se pueden escuchar Hoy en día En el álbum En el nuevo Cuando yo decido Cantar Fue cuando me quedé En bancarrota Hace muchos años Me invitaban a cantar En un café Entonces me estaba Aventando rolitas No sé Pop Sin bandera Kalimba Y de ese índole Le empecé a ganar el gusto Dije Para mí son voces No muy privilegiadas No son muy sencillas Tampoco No se comparan Con las de Ice Hair ¿No? De Heavy O Stratobarius O no sé Que otro vocal de metal Entonces no le llamaba Mucha No llamaba mucho La atención Pero cuando empecé A mezclar Este tipo de voces Voces rasposas Voces melódicas Voces muy agudas Fue cuando empecé A ganar el gusto Entonces Inclusive He tenido Bueno Tuve varios proyectitos Que les gustaba mucho El heavy metal Entonces cuando Me metaba unos pedazos De heavy Y me metaba un pedazo De gutural Se enamoraban Y viceversa Tuve proyectos De bandas Este Muy este Hardcore Y metía pedacitos De coros Con voces naturales Si les gustaba Entonces Creo que como que A partir de ahí Empecé a ganar el gusto Y pues bueno Con Xenoboy Se me da la oportunidad De poder sacar Todos estos rangos O técnicas vocales Que tengo En las canciones Que hay Y creo que es una Estupenda mezcla Fue una idea Que tuvimos en conjunto Me apoyaron mucho En poder ejecutar Este tipo de técnicas vocales Y pues bueno Y pues bueno Se armó Xenoboy Con eso Que cabrón Para todos los que piensan Que los guturales Únicamente son gritos Si Yo voy incluido En ese En ese costal Porque en un inicio La verdad es que a mi no me gustaban Yo no los disfrutaba Absolutamente para nada Yo entré por el trash Y después me enamoré Del power Entonces son voces Más melódicas En las que Para que cantes Y demás Y creo que la primera vez Que le entré a ese asunto Fue con Con Glenn Benton Parecía fascinante Lo que hace Glenn Benton Con las vocales Y luego ya de ahí Hemos ido Escalando ¿No? Pero para que vean Nos No este No nada más son Son gritos Nos gritará lo güey Te terminas Lastimando la La garganta De uno a tres años Nada más De uno a tres años Es para Aprender esto Ahora sí Vamos a entrar Ya en términos De la banda Ya los conocimos Un poquito más Como fueron Sus acercamientos Sus este Sus influencias Como nace Xenoboid Como Como se conjunta Comentabas al inicio Tuviste Una primera alineación Y ahora Este Hay una alineación nueva Un poquito Si quieres En 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 resumidas cuentas Este Como se conforma La primera alineación Y luego como ya se da La alineación Que Que hay Actualmente Y Como llegar al nombre Porque es Xenoboid Y como se llamaban antes Ya me dio curiosidad También lo comentaste Ahorita que empezaron Con Con otro nombre Porque Vamos a hacer Ese cambio Si Mira de hecho Está muy curioso Realmente La banda Después de que Termine de tocar Covers Te estoy hablando En el 2000 Y wey Como 2015 Dos Un macos Y antes O después Y por eso Es fecha ¿No? Eh Dejé De estar Como músico activo Por cuestiones personales Y Realmente Para mí La música No es un hobby Aunque no estoy Percibiendo Directamente Dinero de la música O no lo veo Como un negocio Pues Para mí Si fue difícil Librarme Pues de De la sensación De ser músico ¿No? O sea Llegó la etapa De que Quise hacer Mi vida Pues como La mayoría De las personas ¿No? Mi profesión Dejé la música Por un lado Pero No, o sea No puedo vivir Sin esa adrenalina La verdad Es algo Que te da vida Y en el transcurso De ese tiempo Pues me nació La chispita De O sea Quiero tocar Pero no quiero tocar Covers Quiero tocar Algo mío Algo propio Algo que me llene Algo que Que disfrute Cada vez que lo toque Y que no sea Para mí repetitivo Y así fue Como empezó El proyecto Porque Ni siquiera tenía Nombre Después Después de Un año De que Fue difícil Conseguir Quien hiciera Música Porque Es lo Como se dice ¿No? Para hacer Una banda Tienes que estar Súper comprometido Tienes que estar 100% Con los mismos Intereses Todos los integrantes Y pues se dio La oportunidad De hacer El conjunto Con cuatro Personas Este Afortunadamente Malamente Pues Se empezó A hacer La rotación Desde ahí Creo que La banda No duraba Ni un año Y había Rotación De personal ¿No? Pero Después De Dos Años Llegó El Baterista Ex Baterista Que es Mario López Que Gracias a él Tenemos El nombre De Zenoway Pero Antes Ante La banda Se llamaba Es La Death Ray ¿Por qué? Curiosidad ¿Por qué? No había ¿Por qué tan complicado? De hecho Los Los Ponían Mario Y Como era un concepto Muy progresivo Muy Pues La banda De Mad Metal ¿No? Nos quisimos El nombre Fue por esa onda Pues Porque Estamos Haciendo Composiciones De Mad Metal Y Pro Y Toda Esa Onda ¿No? Y Estaba Chido No Quedado Con El Concepto Una Onda Científica Con Mad Metal Blablabla No Pero Cuando empezamos A subir Material Con Ese Nombre Llegaron Un chingo De Comentarios En Las Publicaciones Diciendo Que Nosotros Matamos Gente Por El Nombre Pensaban Que Éramos Una Asociación Que Fabricaba Armas De Destrucción Masiva La Verga ¿Qué pedo? Si Así Nos quedamos Así El amarillo De Güey ¿Qué pedo? Con estos Comentarios Y Decidimos Dejar De publicar En la Página Este Y Enfocarnos En la Música Tan Tan Hasta Que Llegó Cris Y Llegó Chos A Mario Se Le Ocurrió La Onda De Xenoboy Y De hecho También Es Es Súper Raro Cómo Se Le Ocurrió 2019 2018 Finales Creo Estuvo Muy Raro Porque Yo Cuando Empecé A Trabajar Con Mario Antes De Sacar El Disco De Xenoboy Yo Tenía La Onda De Hacer Un Disco Que Fuera Tipo Película De Terror Love Craftiana Tipo Hp Love Craft Toda Esa Onda De Horror Cósmico Y Esa Onda Y Como Los Dos Tres Meses Llega Mario Con El Nombre De Xenoboy Y Investigando Que Significa Xenoboy Pues Es Un Vacío Raro Extraño Xenoboy 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 Entonces Empalmó Todo Con El Concepto Que Yo Traía Este El El Nombre Más Aparte El Género Que Estábamos Tocando Creo Que Es Muy Variado ¿No? La Batería Traía Ondas Que Metió Mario Como De Latin Rock La Guitarra Trae Ondas También Gruberas Pero Con Progresivo Y Gent El Bajo También Trae Unas Ondas Muy Progresivas Hay Canciones Que Llevan Un Chingo De Cambios De Tempo De Beats De 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 Hay Varias Canciones Que De Un Bit Se Cambian A Otro Y No Se Nota Entonces Creo Súper Raro Toda La Ola Totalmente Totalmente Entonces No Andaba Tan Errado Porque Luego Yo Asumo El Por Que No Porque Como El Por Que Va Lo Que Escuchas A La Imagen A Lo Visual Que Presenta La Banda Y Luego Yo Asumo El Nombre Lo Pregunto Y Resulta Que Fue Algo Totalmente Diferente Pero Hoy Si Al Como Iba El Asunto Soy Medio Extraño En ese Asunto Me gusta Meterme En El Nombre En El Arte En La Producción O sea No solamente Lo que Escucho Sino Me gusta Ir Un Poquito Más Atrás Porque Aparte También Hay Muchísimo Trabajo Recibimos Como Fanáticos Recibimos El Producto Final Y Se Acabó Lo Disfrutas Lo Escuchas Y Muchas Veces Ahí Ahí Queda Bueno Al No O sea Al Otro Nivel Pero A La Parte De Atrás Que Hay Atrás De Eso No O sea Soy De De repente Se Hizo Muy Común Con Las Películas De Marvel Del Que Te Quedaras A Ver Los Créditos No Por La Parte Porque Había Una Escena Post Créditos O Lo Otro Raro Que Disfruta Esa Parte Quien Es El De Fotografía Quien Hizo Este Pedo Quien Musicalizó Y Luego Vas Haciendo Relaciones Y Dices Este Estuvo En Esta Este Estuvo En Esta Estuvo En Esta Luego Ya Está Cuando Ves El El Trabajo Dices Como Que Se Parece A Entonces Ya Así Es Entonces Soy Esa Persona Extra Entonces Siempre Me Genera Esa Curiosidad Y Hoy Que Tengo La Oportunidad De Poder Platicar Con Bandas De Poder Platicar Con Músicos Porque Los Que Nos Quedamos En El Nivel Del Fanático Somos Hasta Cierto Punto Músico Frustrado Porque No Puedes Dar Ese Brinco Hay Quien Si Lo Intentó Yo Lo Intente No No Jalo Tampoco Le Dedique Tanto Tiempo Empiezas A Trabajar Empiezas Con Otras Actividades Y Ahí Se Quedan Pero Sigues Disfrutando Esta Parte Entonces Bueno Pues Vamos A Ver Que Hay Más Allá Como Se Da Ahora La Incorporación De Chos Y De Cris Dicen Hay Una Banda Como Es Ese Paso En El Que Ustedes Entran A Cenoboite Dale Chos Tú Primero Pues Yo Estaba Después De Un Descanso Largo Después Del Grupo Que Te Comente De Flamenco Y Ritmos Latinos Se Me Hizo Muy Pesado Estar En Un Grupo Así De Profesional O sea Estamos Hablando De Que Teníamos Tocadas Por Lo Menos Cinco O Seis Tocadas A La Semana No Este Porque Muchas Veces Eran Dos O Tres El Mismo Día Por Ejemplo Entonces Era Lo Pesado Ningún plan De Nada Una Vez Por Ejemplo Tuve Que Cancelar Un Cumpleaños Falte A La Boda De Mi Mejor Amigo Cosas Así Entonces Después De Ese Grupo Me Tomé Un Descanso Muy Largo Y Ya Cuando Quise Retomar La Música Quise Hacer Un Trío De Jazz Con Un Amigo No Pudimos Terminar De Y Como Ya No Se Armó Eso Pues Yo Ya Tenía Ya La Espinita Me Regresó Entonces Ya Dije Bueno Pues Ahora Si Voy A Hacer Lo Que Lo Que Siempre Quise Hacer Y Me Puse Buscar Este Pues Grupos De Metal Donde Pudiera Entrar Y Vi La Publicación De Xenoboy Que Estaban Buscando Bajista No Me Acuerdo Si La Vi En En Una La Audición Ahí Conocía En La Audición Conocía A Mario Y A Mauricio Antes De La Audición Me Pasaron El Material Que Tenían Lo Que Tenían Grabado En ese Momento Y Pues Si Dije No Pues Eso Está Muy Fregón O O sea Desde Ahí Me Di Cuenta De De Lo Que Estaban Tratando De Hacer No Un Metal Progresivo Muy Pues Muy Fino Para Digamos Lo Que Se Escucha Mucho Aquí En Guadalajara No Por Menospreciar Ni Nada Pero A 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 Todo Nervioso Ya Después Me Entere Bueno Me Dio La Impresión De Que Me Estaban Calando Porque Les Dije Bueno ¿Cuál Llego A la Audición? Creo que Mauricio Me Canalito Quiero Que Sepas Primero Que Nada Que No Estás Solo Yo También Me Quedo En Los Créditos Me Gusto Un Chingo Ver Lo Misma La Dirección La Escenografía Este Guiones Me Gusto Un Chingo Ese Pedo La Neta Entonces No Estás Solo Hermano Te Intentar Hacer Entonces Me Retiro De Con Ellos Le Pas Mi Contacto Telefónico A Mauricio Esta Persona Y Mauricio Me Manda Mensaje Oye Me Pasan Tu Teléfono Este Pues Quisiera Que Escuchara La Música A ver Si Te Interesa Y Andamos Buscando Un Vocal Entonces Este Yo En Ese Entonces Iba A la Pedra De Un Amigo Un Famosísimo Amigo Y Le Dije Oye Cómo Me Buscó Esta Banda No Sé Ni Qué Rollo La Escuchamos Lo Empezamos A Escuchar Y Me Dice Güey Está Muy Perro Está Muy Chido El Proyecto Está Mucha La Idea Cálate Entonces Ya Le Empecé A Calentar Las Voces Mauricio Me Empezó A Ecualizar Ya Estaba Ahí Chos Ya Estaba Mario Ya Estaba Mauricio Y Cuando Terminé Yo De Calentar Me Dijeron Pues Te Quedas Entonces Yo Me Saqué De Dije Güey Pero No He Cantado Ni Nada Me Dice No Simplemente Con El Calentamiento Que Tienes Ya Vimos Los Rangos Que Tienes Y Nos Interesa Saber Cómo Podrías Trabajar Este Proyecto Entonces Aquí Chos Me Hizo El Favor De Grabar Algunos Ensayos Con Algunas Muestras Y Empecé A Trabajar Yo No Miento Digo A la Vuelta De Dos Semanas Tres Semanas Ya Tenía Composiciones Ya Tenía Las Y Entonces Me Desvirginaron Muy pronto Estos Méndigos No Me Utilizaron Mucho Me Negrearon Bien Negreado Estoy Carayate Perro Te Gusto Te Gusto Si No Quiero Aclarar Eso La Mejor Banda Que Tengo En Toda Mi Vida Es Un Apoyo Enorme El Que He Recibido De Mis Amigos Compañeros Y Poder Plasmar Todo Mi Trabajo Vocal En Esta Banda La Simplemente Estoy Agradecido Con La Vida Y Con La Música Me Siento Muy Realizado La Verdad Esperemos Que El Segundo Album Sea Mucho Más Cabrón De Lo Que Seguimos El Primero No Complicado Pusieron La Barra Alta Pero Obviamente Vas Adquiriendo Más Experiencia Vas Teniendo Y Aparte La Verdad Es Que No Es Porque No Es Porque Estén Aquí Ni Si No Lo Flores Ni Cebollazos A Lo Hoy Este Como Banda En Cuanto A Sonido Está Tienen Un Ya Lo Comentaron Hace Un Ratito Todos Los Elementos Que Incorporan Y Como Los Hacen Que Todos Jueguen En Un Mismo Patio Y Se Lleven Bien E Individualmente Es Este O Se Tienen Tienen Un Gran Talento Todo La Manera En La Que Yo Consumo Música Yo Empecé Con Rock Progresivo Entonces Yo Escucho Progresivo Como Desde Los Cinco Años Entonces Pues Me De La 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 Se Me Dio O En La Que Escuchar La Música Yo Primero Voy A La Batería Luego Voy Al Bajo Luego Va La Guitarra Y Hasta El Último Son Las Vocales pero y al final las letras porque hoy día lo platicado en otras entrevistas que hoy día sigo escuchando canciones que tengo años escuchando de alternativo de cosas en el radio lo que sea que de repente escucho una parte dices a cabrón esa canción habla de esto ahora lejos y no tenía idea y me llevado tremendas decepciones no ya cuando empiezas a entender ese asunto pero cuando mi cerebro empieza a registrar no sólo el como consumo la estructura en la que consumo la música sino de repente me empieza a brincar a la guitarra a el bajo y empiezo a armar no como que el asunto es porque hay algo diferente porque hay algo que está este sonando cabrón porque me está llamando la atención no solamente mi estructura que yo ya tengo es bien raro a lo mejor no se entiende y dicen este pinche loco pero es bien raro entonces si identifico entonces está cabrón lo que hacen o sea la verdad es que está muy cabrón y ahora entrando a eso como es su composición como como estructuran ustedes graban primero los instrumentos por separado lo trabajan en conjunto van las bases luego van las locales como hacen como forman este está esta estructura musical si yo creo que la base de la composición es guitarra batería y empezando por la guitarra creo que lo que hablábamos pues de la cuestión rítmica es donde viene todo la producción pues de los ríos no sé y está muy raro pues la onda que ya que la mayoría de las bandas es nos juntamos los cuatro y vemos qué hacemos que sale en el ensayo que sale este no sé en la pena de la plática aquí realmente no sé puedo estar trabajando la computadora y escucho que se me cae un pinche pedazo de papel y soy un ritmo literal y se me ocurre algo y lo que es armar y y a maquinar y toda la onda y ya después llegó con la batería a ver wait a que este rift en este tempo estos bits a ver aquí que sale web y a ver estos acentos y a ver esto el otro después agua ya está fianzado el rift 20 pinche bajo a ver qué le puedes meter para que para que no se escuche igual pero que le dé fuerza a la composición que de hecho es otra parte muy fundamental en la cuestión de nosotros como banda de cuatro integrantes pues en el disco si tiene varias guitarras y tiene adornitos y lo que quieras pero lo interesante de nosotros como banda de cuatro es saber qué elegir para que suene igual de completo o sea como me refuerzo en la guitarra con el bajo como refuerzo en la batería con el bajo como se refuerza todo con la voz y de ahí es donde pasa ya el lago al último creo que le damos un buen una buena maqueta a la voz para que se des papá ya no ya tienes ritmos melodías armonías haz lo que quieras vos y de esa forma es como trabajamos y creo que es la mejor forma en la que podemos hacer fluir pues el proceso creativo de cada persona como individuos individuales vaya no y que funcione y en cuanto a las a la lírica a las letras participan todas o ese es la chamba de crisis en la chama de crisis hay que se haga bolas en la línea de sus letras creo que esa es la otra parte pues que tenemos como banda pues somos camaradas somos familia somos una relación sin toxicidad y hacemos lo que disfrutamos entonces qué más que si vas a cantar sea algo que te nazca del corazón y que realmente lo hagas porque te gusta no si voy a tocar la guitarra es algo que me guste si va a tocar la batería es algo que me llene si va a tocar el bajo es algo que también me gusta o sea cada quien es un individuo y dueño de su instrumento y creo que por eso también funcionamos mucho como banda no hay esa presión de yo soy yo soy el líder autor es el líder y van a hacer esto y esto y esto creo que para nosotros es más importante la amistad y el disfrutar que la batalla de egos como músicos entonces cada quien es dueño de su de su de su de su sentimiento no totalmente digo hay muchas historias no digo que dentro de las historias más sonadas pues es es metálica no durante las grabaciones del álbum negro que decían que fue un dolor de huevos básicamente para mí usted y para que el jammer no porque se salían un poquito de esto porque aparte son dos músicos bien talentosos que hasta cierto punto durante años yo siempre sentí que estaban desperdiciados no porque se sabe y está grabado no en el documental del álbum negro que james herpes le decía esa nota no va ahí güey yo no puse esa nota y güey ahí no va eso no el bajo casi no suena suena más que en el and justice pero el bajo casi no se escucha entonces y de esas historias pues ahí hay muchas no de yo soy el líder y aquí se hace lo que lo que yo diga y al contrario las bandas que dejan fluir el talento de cada uno que aporten de esa es tu chamba güey tú ponle tú dale creo que nace algo este algo algo muy cabrón y muy chingón no entonces y de hecho también en ese ámbito pues sí pues también hay que saber cómo cómo modificar la composición para que entre en el contexto pero sin modificar lo tanto obviamente si hay cositas que hay que pulir no pero pues ya son cuestiones secundarias que es más para mejorar que para perjudicar la la composición claro totalmente a ver cristo cómo decides cuál es la plata la temática que es lo que cómo viene esta inspiración para las para las letras para escribir como es tu proceso fíjate que me aparto un poquito de mis tres colegas cuando están trabajando ellos yo hay veces vuelvo a decir estoy muy agradecido por estar aquí con seno voy y esa es la explicación cuando yo conozco a mauricio estado en infinidad de bandas y proyectos conozco muchos músicos pero nunca me había conectado con alguien y menos un guitarrista sabes la guitarra de mauricio es una conexión en cuanto yo escuché las canciones escuchaba la clara la lira escuchaba la conexión de una canción con otra y eso a mí me dio motivación para hacer el trabajo que acabamos de hacer no sé si han platicado de ese rollo pero todo lo que hicimos en este álbum tiene que ver una cosa con otra las portadas los vídeos las letras las canciones el acomodo todo tiene que ver pero básicamente yo escuchaba la guitarra trataba de entender que lo que plasmó en ese sentimiento en ese riff entonces sacaba melodías sacaba métricas para que fueran canciones que fueran medias pegajosas no se mueve a entender en el sentido de que bueno no nada más era gritar la canción y cantar la canción sino buscarle un ganchito buscarle ese sonido que se te quede aquí en la cabeza y que se te haga como repetitivo entonces las guitarras de mauricio me hicieron eso me provocaron eso a la par de las cuerdas del bajo y los ritmos de la batería que me daban mucho horizonte en un norte un sur para ver que tanto jalar la voz que tanto callar que repartes repetir que gritar que cantar y sobre todo los arreglos los arreglos la misma canción me los me los pedía entonces una vez que yo tenía tarde a la canción me ponía las orejeras escuchaba la canción y empezaba a sentir no que quedaba y que no entonces empecé a escoger técnicas vocales y conforme a la tarareada que se me había quedado empezaba a escribir entonces le empezaba a dar la métrica y la melodía de esa manera es como compongo yo actualmente muchas bandas siempre ha sido en el momento te pones escribir en el momento la cantas y como queda y todo el mundo opina en esta cuestión es muy diferente me dejan ser me dejan crear cuando entrego el resultado ellos también dan su opinión cambiamos cositas quitamos metemos cositas letras igual entonces ha sido un trabajo muy bueno la verdad lo que hemos hecho en seno boy insisto mucho fue un trabajo muy difícil fue un álbum de muchos años pero creo que están los frutos la inversión y el esfuerzo ya sea físico monetario y como quieran verlo de corazón se quedó en cada vídeo se quedó en cada canción tratar de armar este 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 álbum ha sido todo un reto para todos nosotros pero creo que es muy satisfactorio haberlo concretado así como lo estoy diciendo tal cual no nada más fue a esta canción que se llame tal a esta canción no todo tiene que ver cada canción cada tema que es el nombre de las canciones cada letra de cada canción cada video cada portada y en sí mismo la numeración de cada canción con una con otra es una historia es un es un disco con arte visual y arte auditiva en todo sentido no 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 le descatimamos en ese en ese punto la verdad es que si le echamos muchas ganas y por bueno espero que la gente nos diga nos escriban nos nos deje sus comentarios en nuestras redes sociales y pues para poder crecer con el segundo álbum Totalmente se percibe lo que nos estás lo que nos estás comentando Chos ¿Cómo incorporas tú en este en este asunto? me parece fascinante lo que haces yo disfruto muchísimo yo vengo del del progresivo después entré al al trash al metal y demás y disfruto mucho las bandas que le dan ese espacio al bajo que el bajo se escuche que no tengas que estarlo buscando generalmente el bajo es acompañamiento y repite lo mismo que repite la batería y por ahí de repente se nota en algún en el solo en el coro resalta el el bajo en en seno void el bajo está presente en todo momento el bajo está cambiando el bajo suena fuerte el bajo impone como entras tú en toda esta estructura pues digo no no es te voy a ser sincero ahí hay un trabajo importante de ingeniería este yo cuando entré a seno void Mauricio digo aparte de de ser músico este también pues trabaja importando equipo de sonido digo equipo de músico pues y él me recomiendo estas dos marcas que son las que estoy usando que es el cabezal dark glass con el bajo bingual que es digamos ahorita algo que está muy de moda en la música metal no y eso ayuda a como dices tú a que el bajo suene muy muy presente no que resalte que no se esconda entre entre las melodías entre los ritmos entonces por una parte por una parte eso por otra parte pues las grabaciones en en el estudio se hicieron con un ingeniero que conoce de eso y y sabe cómo sacarle provecho a a la entrada que le da el bingual más que nada porque él creo que él no metió el dark glass él metió sus propios efectos o simuladores pero pero con el bingual no le sacó el el jugo este ya en vivo pues en vivo si tiene que sonar el dark glass con el bingual y ya en cuanto a la composición como comenta mauricio normalmente mauricio es el que llega con la propuesta él es el yo diría el director musical de ese no voy él es el que no solamente el fundador sino él es el que llega con las ideas y con el sonido de cómo suena cómo va a sonar la canción mete mucho ritmo mucha la parte del ritmo la batería y ya cuando entro yo con el bajo entro digamos a darle fuerza no este a darle fuerza a la base o sea digamos que el el bajo ya ya llega en una base que ya está formada ya no es como bueno vamos a meterle la base con el bajo o sea ya está la base ya no más hay que ver cómo hacer que suene más la base y que suene fuerte que suene muy lleno entonces es el primer paso a la hora de formar la canción ya una vez que ya está la base que ya está la estructura la métrica y todo entonces ya empezamos con los detalles con los arreglos y todo no y pues ya hay ahí es hirviendo este que no se encime con los con los adornos de la guitarra que no que no deje partes de la canción que suenen solas que suenen vacías que si la canción lleva cierto digamos cierta intensidad que al momento que baje que se sienta como un matiz que no se sienta como que no subimos que hacer si no se siente como un matiz como vamos a darle un respiro antes de volver a subir significa que le hace falta algo entonces hay que ver si en ese punto podemos meter un adorno de bajo o podemos meter un adorno de voz también podría ser o este digo también para que no suene tan lleno de solos de guitarra que es lo que a veces pasa también con el metal que son muchos solos de guitarra entonces eso digamos yo creo que es esa combinación pues de de pues base con adornos de guitarra con matices con adornos de bajo con adornos de batería con adornos de voz es lo que ayuda a que la música suene muy digerible todo el tiempo y muy disfrutable totalmente de acuerdo la verdad es que si se percibe encuentras en el que en algún punto en la canción todos los elementos resaltan todos los elementos interactúan de una forma muy cabrona y eso logra el sonido que tienen y la parte de la que comentas de la ingeniería creo que es bien importante alguna vez vi no sé bueno ya saben que estamos en hoy voy más que nunca estamos en esta época de vamos a criticar todo no entonces de repente de repente cuando tengo tiempo no sé de los que pelean la net es que me da hueva ese pedo pero me llama la atención siempre desde siempre la 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 conducta humana la interacción humana y llega a puntos que no entiendo al ser humano no entonces de repente veo comentarios en los que criticaban a steve bay es que la peladera que la tapiche peladera la pedalera que traes este es muy grande y entonces esa madre hace todo y dices pues no carnal hay un pedo de ingeniería hay un pedo de saberlo usar o sea porque son monstruos con los que con los que trabaja este este bay no que la guitarra de tres brazos es que nada más estás tocando uno dices carnal pues no sabes lo que está haciendo con la otro obviamente no puedes tocar los tres brazos pero en uno traes programado un sonido en otro traes otro que ese güey hizo no criticaban a evangélen es que sus guitarras bien este arregladas dices cabrón el vato es un puto genio güey que tuvo que la guitarra no podía hacer lo que él tenía en la pinche cabeza que tuvo que inventarse sus piezas modificar la guitarra web para poder lograr sonar estos estos sonidos no y conforme va avanzando pues vas viendo que esté a basing de animals as leaders que también es un genio no que él saca sus pastillas que él tiene sus este sus elementos que usan en sus bajos el signature entonces hay mucho trabajo también o sea no es la parte la parte mecánica que sustituye no tú tienes que darle a la máquina a todo este pedo el cómo va a jalar no por eso me cada quien es que el teléfono es inteligente la no el teléfono es pendejo web tú haces que eso que eso funcione web te lo facilitan pero para que eso haya hay vatos atrás de eso que invirtieron un chingo de tiempo un chingo de cabeza un chingo de matemática fue un chingo de programación para poder llegar a ese a ese punto para que tú digas que hoy el teléfono es inteligente no me jodan no entonces pero me causa este gracia no que es un todo a final del de del día no porque yo he conocido en el mundo te digo yo nunca puede ser músico pero yo conocía gente que tenía que tenía el recurso y en su momento traían la guitarra más chingona el amplificador más chingón un buen equipo y pues no pasaba absolutamente nada no y tenía un compa que con una guitarra de mil pesos un pinche amplificador que venía con la guitarra que estaba más parchado el vato hace unas cosas que decías no mames o sea si este huele das el equipo que trae el otro carnal este huevo a volar no entonces o sea es un un todo todo va de la mano el talento la ingeniería y para que la ingeniería funcione también el que está de este lado tiene que saberla aplicar porque entonces nos vamos a la parte en vivo que yo siempre he dicho que sabes qué tan buena es una banda cuando lo escuchas en vivo porque en el estudio como lo comentan puedes meter este hay efectos hay muchas cosas que se pueden hacer en este en un estudio no pero cuando estás tocando en vivo tienes que decidir en el momento si por si te falla el monitor si no escuchas lo que sea es el talento el cómo vas a llevar estos estos efectos no hay hay una anécdota con slip no no que lo que hacían no les funcionaba este en vivo porque no podían replicar ese sonido no y batallaron muchísimo en las primeras presentaciones que mejor decidieron hacerlo a un lado y esto no va no va a jalar no pero encontraron la forma de solucionar ese ese asunto y sonar muy cabrón en vivo no estaba comentando que es creo que la parte importante de un músico es definir el tono con el que quiere tocar y sonar no creo que también desde ahí empieza la magia de la composición o sea si tienes puedes tener el equipo de millones de dólares es una guitarra autografía por quien tú quieras y puede costar miles de dólares de oro de oro de oro de lo que tú quieras el equipo más grande está cuerdas de plata y en quien ya no pero si realmente esa guitarra no te va a dar el tono que tú buscas no va a servir de nada y esto lo aprende mucho de un gran amigo que es maestro de la filarmónica de aquí de jalispo hay mucho de hecho es un conocimiento que que creo es lo más certero a la cuestión de los luthiers no cada músico cada instrumento perdón cada madera realmente tiene un propósito en el instrumento y cada madera va a resonar dependiendo no sé cuestiones de humedad de secado de uniones de de este ensamblaje no entonces para definir tu tono o para definir qué es lo que necesitas para que suenes tal cual como quiera sonar primero tienes que escoger qué tipo de maderas quieres en tu guitarra y puede ser una guitarra económica que tenga las mismas maderas que una de gama alta y de ahí ya te pones al amplificador y párale porque porque la vibración que te da el instrumento en la mayoría es un debate muy locochón no y se vive ahorita en la actualidad pero cuando eres muy clavado en la cuestión musical y en tu tono si se nota mucho la vibración del instrumento aunque sea un instrumento eléctrico o que o que no repugnó este reproduce un sonido como una guitarra acústica que por eso está diseñado una caja acústica para que se pueda amplificar la vibración no en este caso es un instrumento eléctrico que transmite entonces cuando vibra el instrumento te transmite frecuencias que van a captar las pastillas entonces desde ahí empieza todo y puedes calar un instrumento de la misma serie o las mismas pastillas o las mismas maderas y va a ser diferente porque la madera tiene algo no esté no me digas que esté el evangelio en tener una guitarra súper carísima de hecho es una fusión de varias guitarras y él la modificó y le dio el resultado que él quería no este brian me también lo tocó con una guitarra súper carísima una guitarra que le hicieron de un mueble de su casa entonces desde ahí empieza todo y para y ahorita creo que la tecnología no se sabe aprovechar la mayoría de los músicos trata de comprar el pedal más caro y piensa que comprando el pedal más caro va a sonar tal cual y no hay que meterse a estudiar el aparato hay que meterse a estudiar cómo lo vas a conectar qué tipo de pastillas tienes qué tipo de instrumento tienes qué tipo de bocinas tienes cómo lo vas a conectar el amplificador o sea es un sinfín de cuestiones que realmente antes no se tenía y ahora se puede llegar el tono que desea súper rápido pero sí con una inversión de tiempo de estudiar tu equipo ¿no? y desde ahí empieza todo ya teniendo tu tono sabiendo cómo quieres sonar creo que es más fácil llegar con cualquier equipo y sonar más o menos idénticamente con lo que grabaste ¿no? creo que eso es en mi punto de vista en la cuestión tecnológica en la cuestión de saber manipular un instrumento un amplificador y darle el 100% de lo que me puede aportar al sonido que yo necesito obviamente lo que te comentaba Chos hay aparatos especiales que te van a dar ese sonido moderno ¿no? pero ¿qué va a pasar cuando no lo tengas? ¿no? entonces creo que en ese aspecto yo también trato de cuidar mucho de saber con qué voy a tocar antes, meterme a estudiar eh qué este prestaciones le ofrece el equipo con el que voy a tocar y de ahí sobre de ahí moverme ¿no? pero ya teniendo un tono definido creo que sí, si nos metemos a estudiar más esta onda de de la cuestión de componer música entra también ese factor de saber que tú no quieres y cómo lo vas a utilizar para que suene como tú quieres o sea, si nos ponemos a practicar de esto es super larguísimo sí, totalmente, totalmente de acuerdo digo y si no existe pues lo inventas ¿no? como en su momento todos los que ya comentamos y ahorita que me estaba acordando de Pink Floyd por ejemplo cuando graban el Dark Side of the Moon no existía para aquellos los sonidos que ellos querían entonces pues construyeron una pinche computadora enorme ¿no? que ahí se ve en el el Life in Pompeii ahí en la parte del de no solo el el concierto sino hay una parte que durante durante esa gira, durante esa grabación también estaban grabando el Dark Side of the Moon entonces viene una parte ahí del documental en el DVD, vayan a verlo, están bien cabrón, si nunca lo han visto vayan a verlo les recomiendo un chingo el Life in Pompeii de Pink Floyd ahí se ve ¿no? toda esta parte que no existía, como lo hacía entonces pues dijeron pues lo vamos a construir ¿no? pues chinga cuantos podemos tardar entonces sí, sí es es este, creo que es uno de los géneros más complejos que hay digo no de mérito a los otros porque también me gusta también este, se disfrutan también tienen su su grado de de complejidad ya lo platicamos hace rato el dar gritos, no solamente dar gritos tienes una técnica el tocar rápido el que pareciera que no que no que no saben tocar si no eres afín al Black Metal al Death Metal también son géneros difíciles al de de entrar difíciles a veces de digerir pero tienen su métrica tienen su dificultad o sea no es nada más de ah vamos a tirar cacerolazos y unos riffs y ya estamos ¿no? o sea todos los géneros tienen su grado de complejidad pero desde tantos años de escuchar primero rock progresivo y luego pasar al metal progresivo al metal matemático ahora el el D-Gent que para mí todo va de la mano y para mí todo es metal progresivo ¿no? pero hoy es bueno somos esa generación porque somos relativamente contemporáneos este es complejo la verdad es que es es este creo que de los géneros más complejos que hay ¿no? entrando ya a materia del del álbum el el nuevo disco que lanzaron este este año tuvieron colaboraciones interesantes con con bandas de de Guadalajara ¿quiénes fueron estas bandas? y en en qué colaboraron y cómo se da esta colaboración? date mi Cris yo ya hablé mucho échale Cris sí pues hemos tenido varias tocadas importantes acá en en Guadalajara hemos estado en el C3 este estuvimos en la concha acústica estuvimos en el foro independiente y pues bueno hicimos nuestro debut en el Keep Rocking uno de los lugares nuevos un bar rock metal y ahí hicimos la presentación tuvimos el escenario compartido con Clondemento con Sarcoma y con Parasite pero bueno todo lo que hemos tocado tiempo atrás hemos compartido escenarios con bandas algo conocidas en Guadalajara no sé si en el resto del país como Mar Siniestra hemos tocado con Medical Negligence Genotype perdón Genotype pura bandota hasta el momento Genotype también de Genotype estuvimos también con ellos y digo se me van a abrir algunos nombres ahí discúlpeme pero si hemos tenido un escenario muy bueno con varias bandas de Guadalajara y el auge el ruido que se ha provocado Zenoboy que nos hemos abrido camino poco a poco no tenemos padrino no tenemos amistades simplemente es amar la música que hacemos y tratar de compartirla de externarla y de llegar más oídos que lo que quisiéramos y es lo que estamos tratando de lograr creo que se está hallando poco a poco vamos a ir de la mano de la galaxia que nos eche ese buen augurio para que lleguemos a más gente y pues bueno podamos trabajar con más gusto un segundo álbum totalmente creo que de lo también soy nuevo en la escena tan nuevo decía porque tengo desde que salió en la escena nacional siempre los he escuchado no soy ese era ese fanático que estaba más preocupado por lo que había afuera no hasta conocía algunas cosas pero ya de lleno en la escena como hasta 2015 con gil como se kraken gracias a este a un amigo fue el que dijo mira escucha estos vatos y luego te sigues aquí te sigues allá y fue como empezamos a entrar a la escena hoy estoy un poquito más empapado y la escena en guadalajara la verdad creo que es de las más grandes que hay en el país hay grandes bandas de todas las bandas que mencionaron que mencionaste ahorita son bandas que con un talento impresionante y de ahí pues nada más vienen tres monstruos que son la gente de Parasit son brutales creo que su instrumento es de lo mejor que hay en México yo desde que conocí aquello González me dejó maravillado los vi cuando le abrieron a Animals as Leaders hace dos mil no sé diecisiete una cosa así estoy igual que ustedes con las fechas recuerdo los noventas pero los dos miles no me pregunto es una chingada de fechas porque no me acuerdo no pues era como dos mil trece dos mil diez no recuerdo pero la primera vez que vi aquello creo que aquello es uno de los mejores bajistas no solamente en México sino en en el heavy metal lo que hace que yo es está cabrón porque lo que platicábamos cada cada este género tiene su su complejidad y él puede tocar desde cosas bien muy virtuosas hasta cosas bien atascadas como lo que sabe como lo que le entra con cirrosis entonces está bien cabrón todas las bandas que mencionan lo que hace Marc Sinestra soy muy fan de Marc Sinestra desde que los conocí también me escribieron la cotorreamos me llevo muy bien con ellos y también soy muy fan de lo que hacen Prototype también es otra bandota Sarcompan fíjate ellos no los he escuchado mucho pero lo que he escuchado también tiene tiene este tiene algo que llama entonces es y me gusta esta esta parte de la sinergia que se hace no este aunque no seamos el mismo género colaboramos nos presentamos en vivo o sea esta sinergia que hay entre las bandas no dudo que hay envidias no dudo que haya gente que se lleva mal no lo dudo no me meto mucho en esos en en esos este temas por no raspar muebles y no asumir porque desconozco como funciona pero pues si te das cuenta las bandas que hacen esta esta sinergia pues es van van creciendo de una u otra forma no se van compartiendo fans hay fans que van a encajar hay otros que dicen no es lo mío y seguimos con la banda que sigue y no pasa absolutamente nada no pero este tipo de colaboraciones siempre se me parecen bastante este interesantes hace rato platicábamos un poquito de la conceptualización del arte me gusta mucho el como el el como lo llevan o sea si hay una línea pero no hay una línea me explico muchas bandas o al menos en el generalmente en el trash como que encuentras esta línea tenemos a Eddie que ha aparecido en el 90% de las portadas de Iron Maiden una temática ya sabes hacia donde va Derek Rex es un tremendo ilustrador a Megadeth también tiene una línea Slayer tiene una línea o sea hay muchas bandas que ya identificas aunque no aparezca el nombre dices ah este es de de tal banda y dices ah si es y con con ustedes o sea les digo si se ve esa línea pero a la vez no se ve como como conceptualizan es muy diferente lo que lo que han presentado tanto en las seis portadas de los sencillos hasta ya en el en el en el álbum como van desarrollando esta parte y a este canalito que bueno antes de contestarte ahorita me viajé poquito con lo que estabas platicando de los de los Parasit con 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 el tema que estaban tocando de flamenco hay una hay una no te puedo decir una obra es un es una ópera progresiva te voy a invitar a que lo escuche se llama León de Marco o yo lo conoce muy bien es un guitarrista muy famoso es de León Guanajuato ese canijo te toca un flamenco impresionante a cada rato viaja a Barcelona a Italia a Francia a dar cátedras a expresar esa música de flamenco y curiosamente esta obra que te platico que se llama Consecuencias si pudieras chancita de checarlo por ahí meto yo unas voces naturales el baterista de Parasit es el baterista de esta de esta obra y nuestro ex bajista Chamu también es el que grabó entre otros grandes artistas son varios artistas lo que quiero invitarte amigo es nada más a que escuches un flamenco de León de Marco y luego escuches su guitarra en consecuencias siento que te va te va a mamar porque es una obra progresiva puro progresivo y son un conjunto de músicos ojalá puedas checarlo me quedé viajando en ese sentido me suena el nombre que se llama Consecuencias Consecuencias no y el nombre León de Marco esta que dijiste León de Marco es el guitarrista que toca flamenco viaja por el mundo y hace esta obra esta obra progresiva 100% progresiva se llama Consecuencias entonces checate León de Marco para que veas el flamenco y luego checas Consecuencias para que veas las guitarras eléctricas que mete en esa obra progresiva lo voy a checar eso quería nada más lo vamos a escuchar Dijiste que te gusta Parasit el baterista está ahí entonces igual si lo puedes checar volviendo al tema de Cenoboy de lo que creamos de arte visual nos hicimos de un buen director acá en Guadalajara es de los grandes maestros cineastas acá en los medios visuales del Quad fue nuestro director de los videos que hay en nuestras redes sociales fue un trabajo muy largo hermano encasillar los sonidos de la música la letra y la voz en los videos entonces traemos un tema creo yo y hablo por mí no hablo por la banda sino que siento que estamos en un tiempo donde el humano está lleno de odio entonces creo que hace falta un poquito más de empatía un poquito más de amor de comprensión y nada nos cuesta levantarnos todos los días y pues buenos días cabrón un pinche abrazo al que esté llorando comida al que tenga hambre si me explico entonces siento que estamos a falta de eso y platicando con nuestro director en esa época escogimos primero que nada las portadas las portadas que tuvieran que ver con la temática de la letra y la canción y eso lo disparamos a cada sencillo en su video en su video oficial cada video tiene una particularidad especial de las letras y la dirección que hizo este camarada Gilberto Solano es el director es el maestro que te digo acá de Cuat es impresionante el trabajo que hizo lo dejamos ser también a él lo dejamos que trabajara que nos manejara le dijimos cuáles son las ideas y creo que está muy bien plasmado todos los videos que te digo que están ahí tienen que ver uno con otro te decía entonces no sé con cualquiera que te platiquemos empecemos o te platicamos a grosso modo no sé cómo estaría chida la plática como como tú quieras yo estoy aprendiendo va que va y me gusta el tema entonces gracias carnalito pues mira iniciamos el orden de las canciones cada son 11 canciones en total lo que es Broken la canción de Broken es como el eslabón la conexión de la mitad del disco por decirlo así y Elemental que es la última canción que quisimos hacerlo como un hidden track eso que disfrutamos mucho nosotros en nuestra juventud como cuando ponías el disco y dejabas correr el tiempo y salió otra canción entonces tratamos de darle ese toquecito la escena post créditos del disco a la raza a la banda perdón la escena post créditos del disco exacto si si entonces esta última canción que se llama Elemental es en español totalmente en español es una balada plena yo creo que parece más pop que otra cosa pero le dimos un toque que esperemos les guste que es un toque tipo Cenoboy y bueno yendo otra vez al tema de las canciones y los videos es una historia de hecho todo el disco es una historia como va empezando una canción con otra y los videos te demuestran parte de la letra parte de la sociedad y lo que intentamos con esto porque mucha gente pregunta ¿y qué significa? o ¿qué quisiste decir con esta letra? entonces lo que queremos es que ustedes mismos como 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 visores como consumidores tengan su propio concepto ¿qué qué qué le entendiste al video? ¿qué mensaje te dejó a ti? si le diste la letra ¿qué le entendiste para ti? ¿qué sentimiento tú le plasmaste? entonces se vuelve algo consumado en el sentido de que cada quien le da le da su su idea ¿no? su digestión y eso está chido es lo que queremos hacer esa como esa unión entre todos hay mucha gente que me dice es que esta letra habla de amor y otra gente me dice es que esta letra habla de odio es que el video tiene nada que ver con la letra entonces eso nos encanta es lo que queremos moverte ese tapete sacarte de tu zona de confort sacarte tus idealismos que tienes para que seas parte de un todo parte de una sociedad parte del vecino de la familia del amigo ¿si me explico? entonces ese es el arte que está plasmada en Cenoboy con este álbum Duality la neta vayan a escucharlos vayan a seguir a la banda aquí abajo van a estar apareciendo sus redes en la descripción van a aparecer las redes y vamos al comercial porque ahora han hecho comercial ¿dónde los pueden escuchar? pues los van a poder escuchar en la segunda edición de Cyber Devastation que comienza el próximo 27 de septiembre en Aldea Vikinga en Teotihuacán este va a ser entrada libre así que no hay pretexto que es ahí es donde ahí es donde se va a estar presentando precisamente la banda ahí los van a poder escuchar les digo no hay pretexto 27 de septiembre en Aldea Vikinga en Teotihuacán el 28 de septiembre en el Gato Calavera en la Ciudad de México la entrada tiene un costo de 150 pesos el 29 de septiembre en Mandala Bar también acá en la Ciudad de México es entrada libre tampoco tiene pretexto y el 5 de octubre se estarán estará cerrando estas cuatro fechas en el foro 907 también la entrada es de 150 pesos donde pueden adquirir las entradas tanto en la taquilla del venue como en Passline.com ahí nada más le escriben Cyber Devastation ahí les van a aparecer las dos fechas para que vayan a ver a las bandas vayan a seguir a los medios involucrados están haciendo un gran trabajo tanto los organizadores como todos los que estamos en la parte de prensa se está haciendo un gran trabajo todo en pro de la escena para que la escena crezca para que la escena se nota porque hay un chingo de talento hoy tenemos aquí a Cenoboid que si no los han escuchado vayan a escucharlos y les late el progre van a amar a esta banda en serio les va a volar la cabeza lo que están haciendo traen una propuesta bien chingona y siempre siempre se agradece eso esa parte entonces ya saben vayan a escucharlos vayan a apoyar a los medios vayan a seguirlos vayan a seguir a las bandas escuchenlas escuchenlas en serio aunque no sea el género que consumes siempre he dicho y yo también voy incluido en ese costal porque yo era de eso no era tan true pero era estos son mis géneros estas son mis bandas y se chingo ya no hay cupo para nadie más ya traigo mi morralgo y no voy a cargar más no porque lo practicamos hace rato el fanático al metal es bien reacio cabrón es bien pinche necio somos bien necios escucha esta banda mejor ya apunta Black Sabbath ya apunta Maiden abran expanden todas las bandas están chingonas son pioneras son fundadoras son este influencia de yo me atreveré a decir que del 90% del heavy metal no es historia y vienes arrastrando encuentras tu sonido y se va haciendo esta evolución pero como fanático quítense etiquetas quítense esta esta parte de yo no escucho ese género van a encontrar algo que les va a llamar la atención hay cosas bien interesantes en el espectro del metal el metal es bien amplio y hoy día me gustan estas bandas este disruptivas por decirlo de alguna manera que empiezan a mezclar otro tipo de elementos que 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 se nota no que no únicamente es a lo que estamos acostumbrados históricamente en las líneas del metal sino que empiezan a involucrar a otros géneros empiezan a a a a fusionar a crear y hacen cosas bien interesantes ¿no? de repente me da hueva el pedo de las etiquetas ¿no? porque de repente se avientan unas pinches etiquetas así medio pinches extrañas y muy largas es así como que lo que platicábamos ¿no? el DJ el deste el matemático para mí todo es metal progresivo y y y y y hizo no sé si han visto los documentales de se me olvidó el nombre el vato es un antropólogo fanático como perdón la historia del metal ajá algo sí, sí, creo que sí tiene 12 capítulos y es el mejor árbol genealógico que yo he visto el vato si no lo han visto lo encuentran en Youtube, están así todos los capítulos por separado, el vato es un antropólogo, fanático del heavy metal que su tesis precisamente la basó en eso el vato viajó por todo el mundo fue a entrevistar a un chingo de bandas, entonces es un árbol genealógico bien completo esto se publicó por ahí de principios de los 2000, tal vez entre 2005 y 2010 una cosa así, entonces pero ya ha pasado por lo menos tiene 10 años de que él hizo esto, entonces ya hoy día ese árbol, creo que para mí está súper completo, ya hoy día ya con tanta etiqueta y demás, pues ya se, ya hay que meterle un chingo de ramas ya es un puto arbolote pero hay cosas bien interesantes entonces dense la oportunidad vayan a escucharlos, vayan a escuchar a lo que está haciendo Xenovoid porque es una de estas bandas que está incluyendo muchos elementos, suenan bien cabrón en serio, si les late el progre y aunque no les guste, entrenle, entrenle yo estoy seguro que se van a se van a enganchar y ahora hablando de más géneros y demás que escuchan aparte algo que no sea metal fuera del metal que les gusta yo tengo un chingo de bandas y de gustos carnal pues no sé me gusta por ejemplo instrumental me late Andy McKee me gusta John Gomb hay otros géneros que es pues no sé como música alternativa podría ser Portishead Radiohead York este Coco Rossi fuera de eso de pronto me late el pop pop rockerón o este no sé lo que hicieron este de Sasha Eric Rubin este Benny se me hace chido el tributo que sacó Cristian Castro a Juan Gabriel se me hace bien perro este me gusta no sé Robbie Draco Rosa que es cantautor puertorriqueño y no sé hermanos sin fin digo hay mucha música que no es rock no es metal no es banda no es reggaetón y está muy chida digo hay mucho mucho auge y si consumo yo ese tipo de música de pronto como que si creo que el metalero tenemos el oído muy perforado y cambiar un poquito de de género de gusto si nos hace como cortocircuito pero hay cosas muy chidas muy interesantes la neta hay que hay cosas muy diferentes no me dejarán mentir por ejemplo clásica apocalíptica hasta poca madre y ahí hay sin fines la verdad es que hay sin fines me late también la música clásica este soy súper fan de de Verdi de Vivaldi y pues bueno no sé si Pollo tenga otros conceptos musicales totalmente de acuerdo creo que como músico tienes que empaparte de todo para saber cómo transmitir yo a mí en lo personal ahorita estoy escuchando más jazz fusión últimamente estoy escuchando mucho snarky popis hay una banda que de hecho no la puso domingo mi Chris que se llama Gemini no creo que si salirte del 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 género de metal creo que si ayuda a uno como músico a expandir sus horizontes y saber cómo valga la redundancia transmitir no y pues le das tu toquecito bonito no y pues si escucho de todo no no me encapsulo en algo pero si ahorita estoy más enfocado en el jazz fusión de vez en cuando me pongo Michael Jackson escucha los clásicos ¿no? que te reviva el alma esos buenos son los que que tenía en ese entonces la banda de Michael Jackson wey Totó también no manches no sin fin es que podemos decir un chingo de nombres digo no sé Rush con Kenanzy este Big Bang los virus no soy tan fan de los virus pero si traen unas son hay unas ondas que metía el Ringo Star wey de unos el otro estaba chequeando ese video wey que era el primero que metió los blast bits wey pero de una forma bien locochona wey y uno no se da cuenta wey y te quedas verde wey de hecho yo hace unos años atrás escuché el 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 álbum blanco que le llaman de los virus que son como dos discos en uno no mames está impresionante lo que hacían en los años cincuenta sesentas ellos ya traían toques de metal yo escuché una canción de ese disco y sonaba metal y nadie tocaba metal en esa época entonces si está chido escuchar de todo de todo un poco está chido yo en lo personal yo no consumo banda ni reggaetón lo he escuchado sin fines me sé canciones he bailado canciones pero si no es algo que yo consuma que diga déjame desconecto un poco del metal no va por ahí sería más bien te digo lo que escucho como algo alternativo es lo que más me llama la atención y a lo mejor un poco de electrónica no sé pero creo que hasta ahí llegamos si lo que comentamos es enriquece enriquece mucho y les digo es el acabar con estos con estos mitos que el metalero es satánico y únicamente es adorador del diablo y dices carnal ni lo has escuchado no y no únicamente digo no he no he con todas las los músicos que he tenido la oportunidad de platicar que he platicado con alrededor de no sé unas 50 60 bandas una cosa así no hay uno solo que me diga ni carnal yo nada más escucho metal y se chingo o sea todo lo demás no me gusta yo nada más aquí la verdad es que todos tienen este un lado alternativo un lado popero un lado que le entran al 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 regional pero no como lo catalogan ahora no que todo lo es en español y eres de banda y todo y todo es regional no sino más tirado hacia con lo que crecimos en los 80 no a Ana Gabriel los boleros los tríos o sea hacia ese hacia esa hacia esa parte no pero yo tengo un gusto culposo no lo consumo comúnmente pero si me deja con el ojo cuadrado grupo intocable y grupo pesado hermano no sé cómo chingados tocan el norteño y meten progresivo me tiene con el ojo cuadrado esas dos banditas que digo irrespetos la verdad hablando de regional si totalmente si la verdad es que encuentras cosas cosas bien interesantes digo el otro día yo perdí un poquito eso cuando desapareció primero Rock 101 que era una estación que consumía muchísimo acá y después cuando desaparece Radioactivo la oferta musical que presentaban era bien vasta entonces ahorita hay una estación no sé el alcance que tenga pero se puede escuchar en internet tampoco sé qué tan nueva sea pero la estación se llama Chilango 105.3 es aquí en el DF y área metropolitana y acaba de regresar tiene como dos meses yo creo que regresó Olayo Rubio al radio entonces y con eso pues ahora ya es un Olayo de 20 años más grande ya escucha otro tipo de cosas tiene una hija entonces a su hija le gusta pues todo lo que está sonando hoy día Keniaos y todo este tipo de cosas que la verdad eran totalmente ajenos para mí entonces ya no es el Olayo metalero el que únicamente te ponía si lo llegaron a escuchar pues saben a lo que me refiero entonces de repente el otro día escuché puso una canción de este ay como se llama ese vato peso pluma puso una canción y la voz aguardientosa del vato a mucha gente le molesta pues a mí no me molestó porque estamos acostumbrados al trash metal es estas voces aguardientosas entonces dije no tengo este tema con él la letra pues les comentaba es lo último que yo pelo pero la base de 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 la canción lo que hace el vato que toca no sé si es un un tambor las percusiones de la canción me parecieron bien interesantes no trae unos sincopeos trae unos cambios no recuerdo cómo se llama la canción la canción tiene el nombre de una cantante que es muy famosa pero no recuerdo quién quién es este pero si le ponen ahí en su buscador va va a brincar el nombre de la cantante pero la parte que estás diciendo de las fusiones y eso hay una banda que hizo este macario el guitarrista de parásit la banda se llama ladrones y no mames se volaron la barra brutal no sé cómo hicieron eso la verdad mis respetos si totalmente totalmente si macario es un gran guitarrista y si lo que hacen con ladrones me lo recomendaron también otra creo que fue Anz la que me recomendó esa función no la había escuchado fui a escucharlo y dije oh su madre cómo hicieron eso bien interesante total totalmente entonces a lo mejor no todas las canciones les van a gustar no todas las canciones están interesantes porque a veces así es y a veces también así es en el metal o sea en todos los géneros hay cosas pero encuentras hay algunas algunas cosillas que se pueden entonces no se cierren quítense esas etiquetas del metalero nada más escucha metal se chingó porque es bien rudo y es bien satánico y nada eso no eso no existe son son mitos y cosas que se fueron inventando y hasta dentro del mismo metal en su momento yo conocía gente a mí me gusta mucho el glam por ejemplo disfruto un chingo el glam me gusta mucho Motley Crue Poison y toda esa camada nosotros yo tenía compas que se han como puedes escuchar eso eso ni siquiera es es metal está bien era otro México no empiecen a chingar ese es de putos y eso es de pitch maricón y decían pero yo sabía que a escondidas escuchaban eso entonces pues si también te late porque te haces wey no o sea disfrútalo a mí me cambió a mí me cambió la forma de ver el glam Whitesnake si claro y lo escuché dije que pedo con esta banda se me hizo muy perro la neta si 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 entonces hay de todo hay de todo disfrútenlo disfruten disfruten la música que al final de cuentas para eso es no yo estoy seguro que el músico el fanático de la música en cualquier género al menos yo no concibo mi día si no escucho música o sea para mí la música es es este bien importante la música te acompaña me ha acompañado en todos los momentos de mi vida buenos malos lo que sean siempre he estado ahí no y esta la forma el iniciar con lo que hago hoy fue una mi manera de agradecer y de retribuir un poquito todo lo que la música me ha dado a mí el poder compartir bandas el poder decir escucha esto sé que es complicado el heavy metal es de nicho el metal underground todavía es más de nicho el fanático es muy necio quítense esa necesidad abran sus sus piches orejas y pongan a escuchar cosas nuevas hay cosas muy chingonas pero muy 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 chingonas entonces vayan a escuchar una cosa que estás tocando que estás tocando el punto perdón canalito no adelante si no pasa al menos a mí si me lo han dicho en lo personal la gente ha llegado claro no conozco de todo tipo de gente conozco gente que le encanta el reggaetón que le encanta la banda que le gusta el rock que le gusta el pop conozco de todo tipo de gente y ha tenido tanta aguja acá en la ciudad Xenoboid gracias a la galaxia pero si me si me si me si me el comentario es tajante oye es que estaría chido que nada más gritaras suena bien perro nada más gritando y hay gente al contrario es que está chido cuando cantas pero yo cuando gritas no me late entonces es justamente eso estar en el punto equilibrado en el punto medio donde puedas disfrutar las dos cosas y que a la vez tengas ese ese auge esa experiencia con ese tipo de voces con ese tipo de música que es creemos que es una música muy diferente todo lo que hay actualmente y es justamente eso lo que estamos provocando lo que queremos hacer de hecho darles esa esa opinión de que si te gusta nada más una sola cosa nos conozcas y aprecies el otro lado te digo entonces entre voces y entre voces guturales voces normales es que nos estamos basando pero está chido lo que comentas es lo que nos pasa de pronto que le digo que el de la producción se apendeja se pone a hablar y y se le pierde ahí el asunto pero por lo menos no se interrumpieron no se interrumpieron este la idea ahí está la idea no y ustedes que es lo 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 importante este ya ni me acuerdo que estaba diciendo pero bueno vamos a entrar a la parte final de de la plática este así abran sus pizzo orejas no y si no les gusta no pasa absolutamente nada nos seguimos con la banda que sigue nos seguimos al género que le sigue y se acabó pero no vayan a tirar comentarios pendejos porque de repente leo cada comentario que dice así de ah me lleva la chingada como dice este no me acuerdo quien fue el que lo dice pero si escribes si vienes sin argumentos y con faltas de ortografía pues ya sabemos en que nivel va a estar la conversación entonces si no les gusta pues por lo menos traten de argumentar cosas este generales y si no evítenselo la neta evítense su comentario no les gusta lo que sigue y no lo consumimos y y tan tan pero bueno vámonos antes de que se me caliente la boca se me caliente el hocico y empecemos a herir sus susceptibilidades y a raspar muebles acaban de lanzar un un álbum y se van a estar presentando en Cyber Devastation estamos en la segunda mitad de este año que más viene para la banda en lo que falta donde más los los puede ver la gente más presentaciones algo que nos puedan que nos quieran comentar échale pollo échale pues estamos haciendo varios planes con el segundo disco todavía hay cuestiones que bajaron la nube pues yo creo que estaremos empezando el próximo año y en eventos próximos si hay solamente que también estamos aterrizando fechas ahorita la la fecha próxima de la de Teotihuacán en el Cyber Devastation de ahí yo creo que en el transcurso del mes de este mes de agosto y el siguiente septiembre estaremos subiendo más información de las siguientes presentaciones pero si estamos trabajando en eso igual pueden checar las redes sociales de la banda y estaremos publicando contenido de fechas promocionales etc así que ya lo escucharon vayan a seguirlos vayan a seguir a la banda vayan a escucharlos entonces ya saben aquí abajo van a estar apareciendo sus redes y ahí en la descripción también van a encontrar las redes y en todas las publicaciones que haga tanto en promos todo lo que tenga que ver con el festival que esté que esté publicando a partir de de la semana que entra van a tener invasión ahí en en metalpedia va a haber muchísimas publicaciones entonces para que los vayan a seguir vayan a escuchar lo que están haciendo en donde los puedan ver en vivo vayan a apoyar a la escena hay un chingo de bandas hay bandas bien talentosas hay unas propuestas muy cabronas tenemos unos músicos de no mames que la neta es que hay mucha banda nacional que no le piden nada nada a la banda extranjera no le piden nada a la banda ya establecida a lo que estamos acostumbrados a consumir nada pero vayan a escucharlos y también nuevamente regresamos a las chingadas etiquetas quítense esa etiqueta es que porque es nacional ya se chingó no ni madres hay cosas bien cabronas hay mucho talento hay mucho trabajo hay mucha dedicación hay un chingo de esfuerzo hay hay este mucho 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 trabajo en lo que están haciendo en lo que están presentando las bandas entonces vayan a escucharlos en serio vayan a escucharlos estoy seguro van a encontrar algo al estado que le apunten las escenas la escena en toda la república mexicana está creciendo cabrón muy muy cabrón entonces pero ahora sí que lo que falta es el apoyo chingada madre entonces quién es el que tiene que apoyar el el fanático entonces vayan a escuchar conozcan porque en serio hay hay este una infinidad en el género que quieran hay muchísimo talento y la prueba es que hoy estamos platicando con una gran banda que va en ascenso y va a dar cosas de qué hablar cuál sería su presentación ideal con quien han alternado con bandas nacionales muy buenas pero cuál cuál sería si un line up decías nos gustaría tocar con esta banda o estas bandas hay propuestas ahí hay una propuesta muy buena con unos amigos que se llaman All Misery ahí hay un hay un plan con Tuvernio no podemos hablar mucho al respecto pero es una de las bandas que hemos querido desde siempre es una gran banda y estamos en pláticas con ellos esperemos que que podamos pronto aterrizar ese ese encuentro y creo que hemos platicado siempre y platicamos a nivel internacional pues puta sobran las bandas para tocar desde desde Mechuga Periferi Sinfoniex Andromeda no sé hay un chingo de bandas internacionales y en eso pensamos que es un sueño guajiro ojalá un día se pueda dar pero platicamos y creo que bandas nacionales nos encantaría desde siempre poder abrirles o tocar o compartir escenario sería con la gran banda de animatempo creo yo total totalmente hoy es este esta parte de también yo soy de esas personas vengo en ese costal que pensaba que esta parte de el decretar el de que hoy es muy de de coach de vida no los vatos a mí a todos los que se dediquen a eso lo siento pero se me hacen unos pinche estimadores porque no tienen el secreto porque si tuvieran el secreto no estarían haciendo eso la neta serían felices y no estarían aprovechándose de la gente que esa es mi opinión y por lo que por lo que he visto no entonces pero si es bien importante esa esa parte lo vi hace un dos años creo les digo este pedo de los dos mil se me pierden las fechas pero una de las bandas nacionales que logró eso a partir de esta parte de el no ya lo tenemos fue a Riem lanzaron se les ocurrió si hacemos esto en redes y si ponemos ellos siempre quisieron compartir escenario con con épica se aventuraron la publicación cayó con la persona correcta y de ahí se les hizo una cadena así de hasta que llegó a épica y hace creo que fue en dos mil veintidós cuando abrieron para ellos en la gira que tuvieron que visitaron muchas ciudades ellos abrieron en san luis potosí si no recuerdo mal entonces es así como que puta o sea si se puede ese asunto no nada más es pues enfocar decretar como le quieran como le quieran este llamar el término que quieran usar pero y en todos los aspectos creo que si se puede yo jamás en la vida me imaginé puede estar platicando con bandas conocer a bandas en otros países que de repente no sé digo no es mi compa no platico diario con él pero que Shmer una persona que lo he escuchado durante años desde que conocía a Destruction de repente interactúe con las publicaciones hay un comentario le envío un mensaje y responda o sea es muy fácil hoy con las redes el acercamiento pero podría no hacerlo o sea no está obligado a eso no entonces jamás en la vida no tener por ahí también de interacción con Phil Campbell no todos sabemos quién es Phil Campbell estuvo en la última alineación de Motorhead el señor es una leyenda lo que hace con con su banda este con The Bastard Sun se me hace fascinante ese hard rock que traen y que está también de repente o sea digo no es mi compa no platico diario con él pero sabe que existo de repente comentan publicaciones le dejan un like entonces yo jamás en la vida me imaginé que eso que eso pudiera suceder y es gente que he escuchado 30 años por lo menos entonces es bien interesante creo que cuando llega cuando esa cadenita esa parte llega a la persona correcta se puede desencadenar así una una serie de eventos afortunados entonces creo que creo que se puede hoy 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 con redes ahí sembrando esa esa semilla creo que no estarían lejos el talento lo tienen me sobra talento la neta y todavía estoy seguro lo que falta por desarrollarse como banda es un mar de posibilidades entonces estoy seguro que en algún momento cuando alguna de esas van a ser presente ahí van a ver el nombre de de senoboid y por qué no el salir el poder ir a Europa el poder ir a Sudamérica que también es una escena muy vasta en el de de heavy metal hoy lo vemos anima tempo se está preparando para ir a a gira por Europa el año pasado estuvieron allá BMR creo que acaba de regresar si no es que todavía creo que si ellos acaban de 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 regresar este a principios de año si ya vieron la entrevista con ANS ellos también anduvieron en las Europas entonces hoy se puede The Warning también hoy la están reventando están apareciendo en revistas y no es que sea un hecho es que es de la noche a la mañana y es que pagaron no es que hay un chingo de trabajo ya es lo platiqué en otra entrevista el éxito de la noche a la mañana trae 20 años de chinga 20 años de estar picando piedra 20 años de estar haciéndolo y ustedes por lo que hemos platicado hoy la banda es relativamente nueva pero ustedes como músicos ya traen una una carrera este larga le han picado le han batallado le han sufrido ha habido momentos de felicidad momentos que dices chingada madre que hago aquí de ya mejor lo dejo por la paz pero lo volvemos a retomar entonces el éxito de la noche a la mañana no sigue si no tienes un trabajo estructurado si no tienes dedicación si no tienes esa voluntad pues es efímero a final de cuentas y ejemplos hoy día en redes sobran entonces vayan a escuchar a la banda vayan a seguirlos vayan a las a las presentaciones la banda se va a estar presentando el 27 de septiembre en aldea aldea vikinga en teotihuacán es entrada libre ya les dije no hay pretexto así que váyanos a ver el 28 de septiembre en gato calavera en la ciudad de méxico 150 pesos la entrada el 29 de septiembre en el mandalabar en la ciudad de méxico también es entrada libre y el 5 de octubre en el foro 907 en guadalajara también 150 los boletos a través de pazline.com ahí les va a aparecer y también si quieren más información pues también pueden visitar las redes del festival están en facebook están en instagram en cyber devastation los van a encontrar con todos los medios involucrados va a haber más entrevistas en otros medios entonces va a haber otro tipo de preguntas va a haber otro tipo de dinámica entonces yo creo que también van a ser interesantes esas pláticas también vayan a escucharlos porque no es este seguramente no se va a platicar lo mismo en una interacción entonces siempre enriquece todo lo que se pueda absorber en pro de la escena en pro de que la escena crezca algo más si quieran agregar algo más si quieran comentar yo nada más agradecerte toño por el espacio por tu tiempo por tu entusiasmo en nuestra banda y pues bueno invitar a toda la gente a que siga a Xenoboid que escuchen el nuevo disco duality y que nos dejen sus comentarios es muy importante para nosotros eso que nos comenten sea bueno sea malo créeme que es bienvenido muy bien recibido y siempre hay que tener esa capacidad de absorber esa información para poder seguir creciendo y trascender sobre todo musicalmente es todo mi Toñito muchísimas gracias de igual forma Toño agradecidos por el espacio por la invitación a la pre fiesta realmente para nosotros fue pues algo que no esperábamos y creo que va a salir todo muy 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 bien y nuevamente agradecerte por el espacio el tiempo y la propaganda adelante creaste ya realmente muchas gracias por todo no hombre un gusto la verdad un gusto poder platicar con ustedes me divertí mucho aprendí siempre siempre que platico con bandas aprendo hoy hoy aprendí mucho me llevo buenas anécdotas buena experiencia buenas recomendaciones que ya están ya se me olvidaron porque así soy ya mi memoria ya hoy ya no almacena nada antes me sabía tracklist y alineaciones hoy ya esa alineación ya es así ahí está en google ya no lo guardes tú en tu en tu cabeza no ya ya lo dejo pero ahí está grabado cuando ahí apúntale un mensajito hombre ahí le pones león de marco donde marco no está grabado entonces ahí lo león de marco consecuencias y ahí vas a decir a qué cabrón es el mexicano de león guanajuato lo vamos a escuchar el nombre me suena estoy seguro que en algún punto algo he escuchado de él porque si me o he leído algo o algo pero estoy seguro que si lo lo ubico pero lo voy a escuchar la verdad es que si lo voy a escuchar y no al contrario muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación por su tiempo espero la hayan la hayan pasado bien y que no sea la última vez que platicamos que estoy seguro que no el espacio está abierto y el día que quieran se repite y de igual manera muchísimas gracias a toda la gente que vio esta esta entrevista se agradece se aprecia hoy con tanta oferta se agradece que vengan a dar clic aquí ya sea en facebook en youtube este en 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 los clips en lo que sea muchísimas gracias muchísimas gracias vayan a escuchar a la banda en serio vayan a escucharlos seguro que les va a volar la pinche cabeza aquí abajo van a estar apareciendo sus redes en la descripción en el primer comentario en todas las publicaciones que se hagan de el festival en todos los promos ahí van a ahí van a estar apareciendo para que los vayan a seguir y pues no me queda más que agradecerles en serio muchísimas gracias 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 Toño gracias Toño metalpedia audiencia gracias y así llegamos al final de una plática más estén atentos ahí este todavía quedan otras este otras cuantas pláticas vayan a ver vayan a conocer a las demás a las demás bandas entonces pues por aquí andamos si ya saben me pueden seguir en todas mis redes arroba metalpedia mx en todos lados hay publicaciones diarias tanto en facebook como en instagram de bandas de más de 75 países ya perdí la cuenta entonces hay cosas bien interesantes la escena underground tanto en méxico como en el mundo la está rompiendo y entonces vayan estoy seguro que van a encontrar algo de su agrado y de igual forma vayan a seguir la saga de videos que se han estado publicando de bandas mexicanas que deben conocer obviamente va a estar va a estar este xenoboid no puede quedar fuera ni de pedo entonces vayan a a seguir los videos están publicando en todas las redes en tiktok en instagram en facebook en youtube se está haciendo también el compilado para que vayan a a ver los videos a youtube va lento el asunto este a veces me faltan me faltan horas en el día para poder hacer esto entonces pero se está publicando cuando va a terminar no tengo idea les digo la escena en méxico es bien basta y cada semana por lo menos conozco a una banda entonces esto va a esta recomendación va para larga va a ser la si existiera un récord guinex de ese pedo lo rompemos porque no sé cuando vayan a acabar las recomendaciones se trata de publicar un video diario entonces vayan a seguir los enserio van a encontrar cosas bien interesantes entonces pues ahí está apoyen a la escena nacional apoyen al al underground y vámonos cuando nos veremos pues en la siguiente en la siguiente entrevista en el siguiente en vivo en el siguiente lo que sea aquí andaremos muchísimas gracias muchas gracias a toda la gente que vio esto cuídense hasta la próxima bye